Buenos días Pablo. Me temo que el león no es tan fiero como lo pintan. Los resultados de las primarias de Podemos son decepcionantes. Creo que en Pozuelo os costará mucho conseguir 1.298 firmas que necesitaréis para presentaros a las elecciones. Solo te han votado 202. De entrada estáis fuera. No hay que contar con vosotros. Besos a todos.